No digas nada, cállate y escucha, yo no soy santa, vos no te quedas atrás. No digas nada, la forma en que miras, no te debes buscar, pero vos sos satanás. No digas nada, la forma en que miras, no te debes buscar, pero vos sos satanás. No digas nada, la forma en que miras, no te debes buscar, pero vos sos satanás. Ajo y agua, que brinque panchejo de los idiomas Decime palabras, tú no me confundas No espero más de vos, lo dejo bien Que te es el estilo Nunca pensé que ibas a ser así Tan a la gana, pero que un muerto es mí En cada puerto, vos una perra tienes Cara de bueno, eso del amor francés